Hola niños y niñas, bienvenidos a nuestra actividad de inglés. Como siempre dije, busquen un lugar cómodo, tranquilo y bien iluminado para poder trabajar. Apaguen todas aquellas fuentes de distracción, tales como la televisión, el celular, etc. A menos que los estén utilizando para trabajar. Primero, deben tener a mano su cuaderno de la asignatura, su libro de la asignatura, el estuche con lápices, goma, etc. Si es necesario, pidan ayuda a algún adulto que se encuentre con ustedes para realizar las actividades de esta guía de trabajo. Esta actividad está planificada para realizarse en 70 minutos. Durante su realización puedes tomar descansos que son necesarios, lo importante es que lo realicen. The objective today is that we are going to learn about parts of the house and healthy food. Hoy aprenderemos sobre las partes de la casa y alimentos saludables. What do we know? We know the meaning of mom, dad, brother and sister. We know big and small families. We know the colors and the playground and identify them. We know pets and their names. We know about the parts of our body. And we know about toys. And finally, we know about elements to study. Now we are going to work with our Orbit book, units 7 and 8. Vamos a trabajar con nuestro texto Orbit. Unidades 7 y 8. So, open your Orbit book in page 62. This unit is called unit 7 home suite home. Please, go to page 63. In page 63, we have activity 1. Look, listen and say. Vamos a la página 63. Ahí tenemos actividad 1. Tenemos aquí nuevo vocabulario. Bathroom, bedroom, dining room, kitchen, living room, yard. Esto es el nuevo vocabulario que vamos a aprender. Tenemos el baño, bathroom. Tenemos el dormitorio, bedroom. El comedor, dining room. La cocina, y ten. La sala de estar o el living, living room. Y el patio o el jardín, ya. So, now we are going to listen the audio and repeat the vocabulario. Vamos a escuchar el audio y repetir el vocabulario. Unit 7, home suite home. Page 63, activity 1. Look, listen and say. Bathroom, bedroom, dining room, kitchen, living room, yard. Vamos a repetir. Bathroom, bedroom, dining room, kitchen, living room, yard. Bathroom, bedroom, dining room, kitchen, living room, yard. Muy bien. Now, activity 2 says, listen, find and circle. En la actividad 2 dice, escucha, encuentra y encierra. Vamos a escuchar un audio en donde nos van a mencionar seis partes de la casa. Seis personas que están en cierto lugar del hogar. Para eso, vamos a ir a la presentación, a las páginas anteriores, aquí, donde se muestran ciertas personas en ciertos lugares de la casa. Al escuchar el audio, vamos a tener que ir aquí y encerrar cuando corresponda. Page 63, activity 2. Listen, find and circle. 1. Where's mom? In the bedroom. 2. Where's grandpa? In the yard. 3. Where's the cat? In the bathroom. 4. Where's dad? In the kitchen. 5. Where's grandma? In the dining room. 6. Where's my brother? In the living room. Okay. Unit 7. Please turn to page 64. Here we have activity 4. Tenemos la actividad 4. Look, listen and say. Then match. Tenemos cuatro figuras. Four figures. Vamos a escuchar el audio y luego van a unir con una línea la imagen de la fila de arriba con la imagen parecida en la fila de abajo. Page 64, activity 4. Look, listen and say. Then match. One. Look, a circle. Two. Look, a rectangle. Three. Look, a square. Four. Look, a triangle. Go. Excellent. Now, in activity number five, it says, look, listen and number. We are going to listen the audio and number the places while they appear. Tears. Vamos a escuchar el audio y vamos a numerar los lugares del 1 al 6 de acuerdo al orden en que aparecen nombrados en el audio. Page 64, activity 5. Look, listen and number. One. One. A kitchen. Two. A yard. Three. A bedroom. Four. A bathroom. Five. A dining room. Six. A living room. Excellent. So, number one was. Ustedes tienen que marcar. Si es necesario, pueden retroceder el video para conseguir el audio. Page 60. In page 65, we have here activity number seven. And eight. Activity number seven says, look, listen and say. We have two kids and one says, where's the cat? And the girl answered, in the living room. Le damos a dos niños. El niño pregunta, ¿dónde está el gato? Y la niñera responde, en la sala de estar o living. ¿Ya? Vamos a escuchar el audio y vamos a repetir el diálogo. Page 65, activity seven. Look, listen and say. Where's the cat? In the living room. So, where's the cat? In the living room. Repeat after me. Repeat after me. Where is the cat? Where is the cat? In the living room. In the living room. Excellent. Activity number eight says, march and talk. Aquí debemos observar la imagen. This is the plane of the house. Esta es la, un plano de una casa. We have here, bedroom, kitchen, another bedroom, dining room, living room, and bathroom. And here, tenemos dormitorios, kitchen, la cocina, el comedor, baño, sala de estar y el patio. ¿Qué van a hacer? Van a unir con una línea cada persona que aparezca aquí, por ejemplo, la mom, y la van a ubicar en alguna de las habitaciones de la casa. Por ejemplo, yo digo, mom is in the living room. Y hago una línea desde la mamá hasta el living room. ¿Se entendió? Excellent. Seguimos. Ahora, vamos a escuchar una historia. ¿Ok? Presten atención. Page 66. Activity 9. Look and listen. Where are we, Alice? We're in Spain, Ben. Wow. What a great house. I see shapes everywhere. Look, a rectangle. The door is a rectangle. Look, circles. Where's Brownie? It looks like a big animal. I'm curious. Brownie is curious too. Let's go. Look, triangles. Is it a dragon? I don't know, Alice. Rawr. Brownie, this is scary. Ha, 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 ha. Always be curious, Brownie. But be careful too. Excellent. So we have to listen to the story. The kids were in Spain. Escuchamos la historia. Los niños están en España. They visit a construction with a lot of figures. Visitaron una construcción que tiene muchas partes. Una casa. Tiene muchas figuras. A lot of shapes. Y descubrieron que habían rectángulos, habían círculos, triángulos. Y dijeron que también era un poco de negros. Page. Page. Now, in page 67, we have to listen carefully, repeat, and then you're going to circle all the rectangles that appear in the picture. Vamos a escuchar el audio, vamos a repetir el rompecabezas, y van, y luego van a encerrar en un círculo todos los cuadrados que aparezcan, perdón, todos los rectángulos que aparezcan en limón. It says, dice, Russell recognizes three red rectangles in the car. Page 67. Activity 11. Listen and say, then find and circle. Russell recognizes three red rectangles in the car. Russell recognizes three red rectangles in the car. Vamos a encerrar en un círculo los tres rectángulos rojos en el auto. Page. Ahora, for unit eight picnic day, is this, we have the family preparing breakfast. Está la familia preparando el desayuno. In page 71, we have activity one for unit eight. Tenemos la actividad uno para la unidad ocho. We have a new vocabulary again. Tenemos nuevo vocabulario otra vez. We have here apples, bananas, cake, cookies, milk, orange juice, and toast. Tenemos manzanas, plátanos, pastel con queque, galletas, leche, jugo de naranja y tostadas. Yummy. Unit eight picnic day, page 71, activity one. Look, listen, and say. Apples, bananas, cake, cookies, milk, orange juice, toast. Apples, bananas, cake, cookies, milk, orange juice, toast. Repeat. Repita. Apples, bananas, cake, cookies, milk, orange juice, toast. Excellent. Now, in activity number three, says listen, find, and point. Para esta actividad, vamos a ir otra vez a la presentación de la unidad ocho y ahí van a buscar lo que se nombre en el audio. ¿Ok? Se van a nombrar distintos alimentos en el audio y ustedes los tienen que encerrar en un círculo en la página de la presentación de la unidad. Page 71, activity three, listen, find, and point. One, I like apples, and you? I love bananas. Two, I love toast, and you? I don't like toast. Three, I love cookies, and you? Two, I like cake. Four, I like orange juice, and you? I like milk. Excellent. Unit page. Ahora, we have activity five in page 72. En la página 72 tenemos la actividad cinco. Look, listen, and number. We have here two kids. One, a boy, and a girl. Tenemos dos niños, un niño y una niña. And here we have some food. Tenemos algunas comidas. Tenemos apples, bananas, milk, orange juice, cookies. Toast, and cake. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escuchar el audio otra vez. Y van a poner el número que corresponda de acuerdo a lo que cada personaje tenga en su canasta. Por ejemplo, si las manzanas están en la canasta, en la basket del niño, Ustedes van a poner en el círculo, en this one, número uno, number one. Si las, si las, el jugo de naranja, el orange juice, está en la basket, en la canasta de la niña, van a poner el número dos. Y así. Page 72, Activity 5. Look, listen, and number. One. Hi, I'm Will. This is the food in my picnic basket. Apples, cookies, milk, and toast. Yummy. Two. Hello, I'm Summer. This is the food in my picnic basket. Bananas, cake, and orange juice. Yummy. In page 73, we have a dialogue again. Two kids, a boy and a girl. The boy says, I love cake. And you? And the girl says, I don't like cake. I like cookies. El niño dice, me encanta el pastel. Y a ti? No me gusta. Y la niña le responde, a mí no me gusta el pastel. Me gustan las galletas. Listen. Page 73, Activity 7. Look, listen, and say. I love cake. And you? I don't like cake. I like cookies. I love cake. And you? Repitan. I love cake. And you? Ahora repitan. I don't like cake. I like cookies. Emojis. Excelente. En Activity Number 8, en la Actividad Número 8, Draw and Talk, tenemos unos emojis. Right? Pero estos emojis no tienen boca. Entonces no podemos saber si están felices o están tristes. Para saber cómo van a estar, ustedes tienen que dibujarle la boca. Una cara, una boca sonriente significa que a ustedes les gusta esa comida que sale en la imagen. Una boquita triste significa que a ustedes no les gusta la imagen. Eso es lo que tienen que hacer. Now, in page 75, we have here a boy who says, Bob is bringing biscuits and bananas. Vamos a escuchar. Vamos a repetir. Y luego, ustedes van a encerrar en un círculo los alimentos que sale nombre. Page 75, Activity 11, Listen and say, then stick. Bob is bringing biscuits and bananas. Biscuits is another way to call cookies. Biscuits, con biscuits nosotros también podemos llamar a las galletitas. Las dos palabras sirven para eso. Ya sea, biscuits o cookies podemos decirles a las galletitas. Ahora, en la página 76, page 60... 66, 76, sorry. En la página 76 tenemos una canción. But first, we are going to look at the pictures. We have here some kids eating cake and orange juice. Some apples and bananas. Biscuits there. Some cookies. Let's listen. Page 76, Activity 13. Listen, point, and sing. Snack time. Oh, I'm hungry. I'm very, very hungry. Please have a cookie. Yummy! Cookie! Oh, I'm hungry. I'm still very hungry. Please have an apple. Yummy! Cookies and apples. Oh, I'm hungry. I'm still very hungry. Please have some toast. Yummy! Cookie! ¡Gracias! 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 Estas fueron todas las unidades en nuestro libro Orbit Estas fueron todas las unidades en nuestro libro Orbit Para la actividad esta semana necesitas tomar fotos mientras estás haciendo tus actividades de libro y enviarlas por e-mail o WhatsApp Toma las fotos mientras realizan las actividades del libro y enviarlas por correo electrónico o WhatsApp Deben enviarlas hasta el 30 de noviembre You should send them until November 30 We learned today about places in the house Aprendimos sobre los lugares de la casa and about healthy food and snacks y aprendimos sobre comidas saludables y colaciones Espero poder verlos pronto Un montón de besos y abrazos Cuídense mucho y recuerden lavarse muy bien las manitos y usar la mascarilla See you soon! Bye bye! Bye! Bye!